Hace tiempo comprendí que si abres bien los ojos, en todas partes existen cosas por mejorar. Problemas cercanos que quizá pienses que no tienen nada que ver contigo. Conflictos lejanos en los que crees que no puedes influir. Yo pensaba así. Pero conocí a Alex y Bea por internet y ellos me animaron a participar en la recorestación de un bosque. Allí descubrí lo importante que es llegar a formar parte de algo en lo que crees. Experimenté el valor que tiene no quedarse al margen y participar. Involuntarte para hacer lo que crees y llegar incluso a solucionar lo que en un principio parecía imposible. Es el despertar de una conciencia colectiva que parte de uno mismo, que busca y encuentra su causa. Encuentra tu causa y muévete. Hazte voluntario.